A tu paso el mundo reacciona. Así eres tú, así es tu estilo. Y Mundo Terra es moda en calzado y ropa por catálogo que muestra lo mejor de ti, sin pagar más. Pídele a tu vendedora el nuevo catálogo otoño-invierno de Mundo Terra. Mundo Terra, el gusto de verme bien.